Hola, ¿cómo están? Yo soy Cicla Lícita y estoy muy contenta de estar de vuelta aquí después de tanto tiempo. Como sabrán, todos nos encontramos en una situación sumamente complicada. El COVID-19 ha logrado desestabilizar al mundo entero en todo sentido. Y una de las industrias que más ha resultado afectada por esta pandemia es la del entretenimiento. Toda la industria musical ahorita está paralizada, o sea, no hay conciertos, festivales, y pues los artistas que lanzaban música este año no han podido realizar ningún tipo de promoción ni dar entrevistas, más que de manera remota. Al día de hoy, al menos en México, llevamos casi 160 días sin ningún concierto. Lo cual resulta una situación crucial y muy difícil, no solo para los fans como yo, sino para las personas que lamentablemente esta era su única fuente de ingresos. Y pues bueno, una de las soluciones que le han dado a esta situación tan triste es implementar conciertos vía streaming, internet y todo esto. Estas iniciativas han sido replicadas por bastantes personas en distintos rubros. Instituciones bancarias o aseguradoras han sido algunas de ellas, y también ha habido eventos organizados por bandas independientes. Incluso uno de los festivales más importantes, como lo es el Lollapalooza, implementó esta modalidad haciendo uso de su respaldo del stock de conciertos pregrabados que ya tenían, lo retransmitieron por internet. Y bueno, pues al menos esto nos hizo extrañar los conciertos un poquito menos. Pero definitivamente una de las implementaciones de la nueva normalidad que más nos ha sorprendido es que pues ya ocurrió el primer concierto con distanciamiento social. Aquí, como lo pueden ver en las imágenes, esto sucedió en Newcastle, Inglaterra, donde alrededor de 2.500 personas asistieron y fueron separadas en grupos pequeños de 500 plataformas elevadas. Y pues bueno, ¿qué les parece? Yo creo que esto realmente parece ser como una especie de experimento para lo que será el futuro de la música en vivo. Y pues bueno, obviamente como en todo, no faltaron las opiniones encontradas acerca de lo que sucedió. Y por un lado hubo muchísimas personas a favor de esta alternativa, ya que sienten una esperanza de que así la música en vivo pueda volver antes de lo que todos esperábamos. Y pues por otro lado están las personas que creen que para nada disfrutarían de un evento. Pues ellos preferirían tener la libertad que teníamos antes para movernos y disfrutar, como pues se supone que debe de ser. Yo creo que tu opinión es completamente válida porque además de tener perspectivas diferentes, cada quien habla desde su experiencia. Entonces, ¿cuáles serían realmente los puntos positivos y negativos de que los conciertos fuesen así en un futuro cercano? Lo averiguaremos. Pues vamos a ver. Vamos a hablar primero de los puntos positivos. El primero yo creo que sería que gracias a esto las personas de baja estatura, como yo, podríamos visualizar de una mejor manera, ya que el panorama visual se extendería por la distancia entre una persona y otra. Y pues por eso muy difícilmente alguien más alto que tú llegaría a obstruirte la vista. Además de que pues con las plataformas, al estar más elevadas, más arriba del nivel del piso, te da muchas más posibilidades. Y esto sí es real, amigos. Yo ya lo experimenté y la verdad es que sí funciona. O sea, yo por estar en un escalón como de 7 centímetros, solo por esa diferencia como del nivel del piso, pude ver muchísimo más de lo que hubiera visto estando pues al nivel de todos los demás. El siguiente punto es que la industria musical podría volver al ruedo muchísimo antes de lo que esperábamos. Lo que significa que muchas familias de los músicos, managers, staff, etc. comenzarían a tener ingresos nuevamente. Otro de los puntos positivos más importantes yo creo que sería que el acoso sería mucho menor y pues no sería tan probable que ocurriera, sino es que casi nulo, o sea, no habría. Y la verdad eso suena como un súper sueño, o sea, de verdad yo me sentiría muy bien y soñadísima estando en un lugar donde no habría riesgo de que me estén morboceando o estén acercándose a mí o tocándome. Otro punto sería que yo creo que está muy difícil que hubieran bolseos y robos de celulares. Aunque en sí esto obviamente no le quita las posibilidades, pero sí sería mucho menor la probabilidad de que esto pasara. Y obviamente al estar separados los unos de los otros no sufriríamos de empujones, ni codazos, ni golpes, ni mucho menos discusiones o altercados con la demás gente en medio de la aglomeración. Ni había peleas por los lugares cuando te andas del baño y pretendes regresarte al mismo lugar donde estabas antes, entonces pues eso no pasaría. Y por último, pero no menos importante, ya no tendríamos que hacer filas. O sea, yo creo que esto sí se me hace uno de los puntos a resaltar como que nos haría más felices a todos, porque realmente los que somos súper súper aferrados sí vendría siendo una súper ventaja el hecho de llegar a tu lugar y ya estaría reservado, aunque fuera acceso general y no con asientos. En este caso, con esta nueva modalidad sí habría asientos dentro de estas pequeñas plataformas, entonces pues bueno, tendríamos nuestro lugar asegurado. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de los puntos negativos. Este es uno de los puntos más importantes y es que el acceso a la música estaría muy limitado. Al ser muchas menos personas de las que estarían acostumbrados, el precio de los boletos aumentarían muchísimo porque los costos de producción pues seguirían siendo los mismos. Entonces, ¿en dónde verían la ganancia si la capacidad no es la misma? Tendrían que aumentar los precios como consecuencia de esta decisión. Si de por sí la música en vivo nunca ha sido tan barata o costeable para muchas personas y ya era pues difícil asistir a todos estos shows, ahora sería prácticamente imposible. O sea, con esos precios lo dudo mucho. Otro punto negativo es que muchos proyectos pequeños o independientes serían gravemente afectados, más todavía, porque muchas de estas bandas comen gracias a los tours y el problema de que este tipo de shows se den es que es probable que para ellos represente más gasto que una ganancia en sí. Y esto me lleva al siguiente punto, que es al no haber libertad de desplazamiento entre las personas, los festivales en sí no tendrían ningún sentido, ya que esa es justamente la esencia de un festival. O sea, el desplazarte de un lugar a otro, de un escenario a otro cuando te plazca y esto pues obviamente lleva a que vendan merch, el hecho de que conozcas artistas más pequeños, por lo mismo de que pues los vas a ver estando esperando en un escenario a una banda y conoces a otros artistas que pues llegan a abrir el festival, esto pues ya no sería posible porque dudo mucho que pues en sí la logística de los festivales siga siendo la misma. Esta es probablemente una de las más tristes, nada de meet and greets ni firmas de autógrafos. Ahora, estar hasta adelante o en barricada o en front row, como le quieran llamar, era algo que si bien representaba un gran esfuerzo físico y mental, pero al final pues terminaba siendo súper satisfactorio. Ahora esto se convertirá en un privilegio económico, porque solo podrías estar ahí si tienes las posibilidades de comprarte el boleto en esas zonas de hasta adelante. Y por último, pero no menos importante, la experiencia. Si estás viendo este video y eres un fan asido de la música y los conciertos, no me vas a dejar mentir. Y estar ahí representa un sinfín de emociones, de convivencia, de adrenalina, de cantar, saltar, bailar, con todos los que están ahí. Y pues son al final un montón de desconocidos que comparten los mismos gustos y sentimientos que tú. Entonces, ahora todo esto sería nada más que un recuerdo, porque yo creo que estaría muy cabrón que pues vuelvas a tener la misma interacción con esas personas. Pero sobre todo lo más importante en este video es saber qué piensan ustedes. ¿A ustedes se les ocurren algunas otras ventajas o desventajas que podría traernos esta nueva normalidad? Yo la verdad encuentro muchísimas más, o sea, también son cuestiones como más personales en cuanto a lo que yo estoy acostumbrada a hacer cuando voy a un festival. Pero sí, no sé, yo en lo personal sí lo intentaría por el hecho de regresar a la música y volver a estar ahí, a disfrutarla, a ver a mis artistas favoritos. Pero no estamos tomando en cuenta que tiene sus desventajas, amigos, porque los contagios siguen, entonces sería un gran riesgo, la verdad, aunque sea con cubrebocas y lo que quieran, pero no estás, o sea, no dejas de exponerte aún así a estar con las personas. Y pues supongo que en algún punto debes ir al baño o ir a comprar de comer o yo no sé. Entonces, pues sí está complicado. No sé ustedes qué opinen. Déjenlo en los comentarios. Y pues muchas gracias por ver este video. Pues yo me despido y nos vemos en el próximo. Bye.